Tuvo el honor de conversar con Fidel en varias ocasiones, pero fue en la epopeya de Girón donde sintió mucho más la cercanía del líder. Orgullo que comparte con las nuevas generaciones a 62 años de aquel suceso trascendental para la historia patria. Mi actuación fue curar los heridos, evacuarlos. No se podía resolver todo, porque el bombardeo fue tan grande que venían muchos con brazos destrozados, piernas destrozadas, pies colgando, ya algunos muertos, incluso yo estaba debajo de un CIR cuando pasaban los aviones y ese avión soltó un rocker y el CIR que estaba delante de mí se incendió, que era el que tenía la metralladora para tirarle a los aviones de calibre 50. Ahí había un miliciano que pertenecía al grupo de monteros de 120 milímetros de la base de Baracoa, que le decían el gallego, y se subió al camión a tirarle al B-26 cuando pasó. Y cuando se subió, le soltó otro rocker y se incendió el camión y no se pudo bajar. Un mal, murió incinerado allá arriba el gallego. Otro caso fue de un paracaidista que cayó y se enredó en una palma, pero desde la palma nos hizo seis bajas, porque nos estaba tirando con el fusil Y3 desde allí y nos hizo seis bajas. El comandante Félix Duque observa la situación y con valentía se montó en el jeep y con su chofer, el cabo Julio Salazar y Salazar, y cogió una bazooka china que tenía y le tiró a la palma y cayó el mercenario. Ya cuando estamos cerca del canal de Muñoz, nos dicen, ya viene Fidel con dos tanques de guerra a apoyarle esta situación. Y entonces, yo no lo veo, pero estaban todos los comandantes ahí esperando por ellos, porque estaba en la retaguardia recibiendo a los heridos, pero yo estaba como a cinco o seis cuadras del canal de Muñoz. Entonces, Fidel se baja del tanque, que es la fotografía, que él venía en un saucy, en él se toman todas las medidas y se hace el repliegue. Unos avanzan hacia la izquierda, otros hacia la derecha, otros hacia el centro. Los muchachos que fueron a la alfabetización, que estaban dislocados allí en aquel, en aquella área de acción, hicieron un papel muy lindo, muy importante en aquel momento, porque ayudaron en los trabajos sanitarios, ayudaron a tirar. Nosotros, a mí no se me olvidará nunca, una muchachita que iba a cumplir ese año, que le decían la China Chang, la China Chang, cogió un fusil y se enfrentó a los mercenarios. Cuando ella lo único que tenía que hacer era ayudar allí a los heridos. La valentía del doctor Juan Diego Cobelo, que cogió un local y allí empezó a atender a los heridos de nosotros y a los heridos mercenarios también. La valentía de ese batallón, con fusiles de la Segunda Guerra Mundial, enfrentarse a los armamentos más modernos y poderosos norteamericanos que traían a esa gente. No, eso fue un fenómeno, hicieron una proeza. Y así recordó el octogenario Cienfueguero algunos pasajes de aquellos días rebeldes de abril, en los que se luchó por mantener irrevocable el carácter socialista y soberano de la revolución. Mayelin del Sol, Notisur.